Hoy estoy aquí para comentarles un tratamiento médico para eliminar de manera definitiva la grasa localizada no deseada de nuestro cuerpo. Se trata de la criolipólisis médica. Es un procedimiento médico avalado por una tecnología con millones de tratamientos realizados en el mundo en el cual lo que hacemos es congelamos la célula grasa de manera definitiva. Llegamos a una temperatura entre menos 11 y menos 13 grados por lo tanto ese adipocito congelado no vuelve a aparecer en esa zona. Es muy interesante cuando no quieres interferir en tu vida cotidiana, quieres plantearte un procedimiento alternativo al quirófano o quieres hacerlo de manera progresiva. Es muy importante que conozcan que el tratamiento es indoloro. Puede durar entre 40 minutos hasta 3 horas, depende de las zonas tratadas. Es un tratamiento en el que el resultado se va viendo de manera progresiva. A partir de la tercera o cuarta semana empezamos a ver los efectos. Es importante saber que no altera tu vida cotidiana, que puedes ir al gimnasio al día siguiente, que por supuesto te incorporas a tu vida laboral inmediatamente y que no necesitas llevar ninguna prenda especial para que los resultados sean efectivos porque ya la tecnología es la más eficaz del mundo.